que se estaba creando con el comienzo del trabajo ya de la policía local en la ciudad de La Plata con la etapa previa que tiene que ver con buscar a los integrantes, seleccionar a los integrantes del nuevo cuerpo policial. Así que por eso vamos a hablar ahora con el secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, licenciado Guillermo Escudero, que siempre nos atiende muy amable. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Fabricio Mochitón, y lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Fabricio. ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Bueno, la verdad que se generó mucha expectativa y durante el día de ayer hubo muchísima cantidad de gente que se acercó al pasaje de Ardo Rocha para llenar la solicitud de inscripción con el tema de la policía local, ¿no es así? Así es. Desde ayer, muy temprano, muchos jóvenes se acercaron a llenar el formulario, a informarse cuáles son los requisitos, cuál es el proceso. Así que ayer fue muy concurrido durante todo el día, se han inscrito más o cerca de 1.500 aspirantes. Bueno, la inscripción va a continuar en estos días. Hemos decidido no poner fecha límite por una cuestión de no generar más ansiedad. Ayer, por ejemplo, hubo gente a las 3 de la mañana ya estaba haciendo coro, entonces queremos darle la oportunidad a todos los que estén interesados y después, obviamente, los que tengan los mejores perfiles y los que se encuentren en condiciones, porque no olvidemos que van a formar parte de la policía local que va a depender del Ministerio de Seguridad, así que los perfiles de ingreso y los requisitos de ingreso son los mismos, a diferencia del límite de edad que se extendió de 30 a 35, que rige para cualquier aspirante a cadete de la policía de la Provincia de Buenos Aires. La extensión del límite de edad fue una de las cuestiones que más se destacó en la convocatoria. La verdad que lo han resaltado mucha gente. Claro, porque... Y además, ese es un aspecto. Y el otro aspecto que hemos escuchado y muchos ayer nos lo han hecho notar, es que como está el principio de inmutabilidad de destino, con lo cual, además, uno de los requisitos es ser residente de La Plata. Sí. Y el ingresar a esta fuerza de policía local implica que va a prestar servicios siempre dentro de la localidad de La Plata. Claro. Que no puede ser trasladado a otro lugar. Exacto. Y esto mucha gente también nos lo decía, porque generaba a veces en algunos la preocupación de tener que ir a prestar servicios a otro lugar muy alejado del lugar de residencia, donde están los afectos, donde está la familia. Entonces, esto también. La edad y este principio de inmutabilidad de destino. Eso es importantísimo porque guarda, además, digo, además de que para la persona, para el funcionario policial próximo, ¿no? Para el vecino, porque va a tener a un vecino, digamos, que va a conocer el barrio, que va a conocer la ciudad. Eso es, digamos, una de las partes más salientes para mí del proyecto este de policía local, ¿no? Totalmente, porque lo hemos visto, lo hemos hablado, no es algo que sea ajeno a muchas conversaciones que hemos tenido en el Ministerio, incluso con policías que prestan servicios, que a veces vienen a cumplir funciones jerárquicas, personal, que desde el punto de vista del currículum, por ahí, son impecables, pero se encuentran con la particularidad geográfica, cómo ha crecido la ciudad, cuáles son algunos lugares. La ciudad tiene muchos matices, ¿no? Son adensamente pobladas, comerciales. Bueno, entonces, esto es importante ya tener un conocimiento que eso lo da el haber nacido y el haberse criado en la ciudad. Ahora, van a ser cuando esto esté funcionando, cuando ya después del aspecto de los cursos de capacitación y todo eso, alrededor de 700 efectivos nuevos, ¿no? Los que se van a incorporar al sistema de seguridad local. El número, el cupo de efectivos es justamente eso, 739 para ser exactos. Y es un impacto muy fuerte, porque actualmente, ¿cuánto hay? ¿1200 cumpliendo funciones, más o menos? Sí, en lo que es el esquema de, bueno, tanto de todo el personal afectado a comisaría y CTC en este caso, no hay que contar todo lo que es investigación en otros departamentos, ¿no? Con lo cual, sí, cuando nosotros, cuando el intendente firmó el convenio de adhesión y justamente una de las cuestiones que analizábamos es que es un número importante como para armar y profundizar el esquema que el intendente viene diseñando ya con la postestad de una gente arriba de un patrullero municipal que tenga la función de policía y todos los principios que rigen su funcionamiento. Entonces, 731 es un número para nosotros más que importante. Claro, seguro. Bueno, y ya que lo tenemos en línea, el tema de las cámaras, del funcionamiento de las cámaras. Bueno, hace unas semanas atrás veíamos que se iban incorporando algunas más, incluso en las entradas de La Plata también, ¿no? Bueno, justamente ayer el intendente con el director del Mocu estuvieron recorriendo algunas cámaras nuevas que se están colocando y desde fines del mes de mayo la municipalidad comenzó con lo que es un cerrojo digital para controlar con mayores aptitudes y con los recursos tecnológicos que hay todos los ingresos a la ciudad. La geografía de la ciudad de La Plata nos diferencia con respecto a otras localidades. A excepción de la 122 que, cruzando la calle, nos ubica en otra localidad. Después, tanto lo que son los accesos por Villa Liza, los que son por la zona este, tanto por Ruta 36 como por Ruta 2, son puntos de acceso a la ciudad. Y el intendente nos decía, ¿no? O sea, nosotros tenemos que generar un esquema de control. Con lo cual, al viejo esquema de control policial, uno se encuentra cada vez que ingresa a una ciudad, que la ciudad de La Plata desde hace 7 años que no los tenía, uno recuerda ingresar cuando no estaba por la autopista, ingresar por Centenario y tener ahí un destacamento que controlaba. Bueno, desde hace un tiempo esto no lo teníamos. Y era, digamos, era un elemento que nos estaba faltando. Entonces, a esos controles sumarle lo que nosotros vimos en llamar el registro de cámaras RAC, registro de acceso digital. Con lo cual, a partir de ahí, nosotros estamos controlando todos los vehículos que entran, todos los vehículos que salen. Y a partir de desarrollos tecnológicos, por ejemplo, tener la posibilidad de que si un auto tiene un pedido activo de secuestro, poder identificarlo sin tener que hacer el recorrido habitual. Perfecto. En este caso, como para terminar la idea, se está realizando la obra de lo que va a ser todos los accesos por Ruta 36 en el ingreso a Citibel por 467, la Avenida 520, la Avenida 44 y la Avenida 66. Todo por Ruta 36. Que van a estar, a su vez, conectados y monitoreando los accesos por Ruta 2 de tanto la Avenida 520 como la 44. Bueno, la verdad hay un desarrollo bastante importante. Así que, bueno, Guillermo, queríamos repasar estos temistas tan importantes para la ciudad. Sobre todo este impacto de la policía local que va, por suerte, va muy ligero. Así que, cuando queremos acordar, vamos a tener a los nuevos efectivos ya trabajando en las calles, ¿no? Sí. La idea es, la primera parte es la que comenzamos ayer, que se va a extender por, digamos, el resto de esta semana, la semana que viene y la otra, como mínimo. Sí. Y después, la segunda parte del proceso es las distintas evaluaciones médicas, psicológicas, atléticas, entrevistas de admisión. Y, finalmente, la formación que comenzará, estimamos nosotros, para fines de agosto, principios de septiembre. Claro, exactamente. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estos minutos que nos concedió. Que tengan un muy buen día. Bueno, gracias, igualmente.